...candidato de los demás candidatos. Goyo Mendoza, empezando por ahí, es el candidato más joven entre todos ellos, pero es el de más experiencia laboral. Una amplia experiencia en la administración pública, municipal, estatal y federal. Su trayectoria política y su trayectoria laboral lo pintan como un hombre dedicado al trabajo, con una inquebrantable vocación de servicio y una decisión a toda prueba de trabajar por todos ustedes. Señoras, señores, escuchemos el mensaje que trae nuestro candidato, Goyo Mendoza. Muy buenos días, tengan de nueva cuenta todas y todos ustedes. Entonces, agradecerles el que estén presentes en esta hora complicada, porque es la hora del inicio de las actividades de mucha gente y para otros, pues es el inicio de los quehaceres del día para las amas de casa. Agradecerles un delegado por sus palabras, a la gente del comisariado, en general a todas y a cada una de las personas que están el día de hoy aquí acompañándonos, escuchándonos. Simple y sencillamente vengo a darles un mensaje, un mensaje muy claro en relación a este proyecto, este proyecto de Acción Nacional, este proyecto que su servidor, Goyo Mendoza, el día de hoy, está encabezando. ¿Quién les habla? Simple y sencillamente les habla primeramente la persona, el ciudadano, el padre de familia, el esposo, como todos ustedes. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Decirles que venimos con la mejor intención, con la finalidad de poder invitarlos a que se sumen al proyecto de Acción Nacional. El proyecto de Acción Nacional es un proyecto, como ustedes lo han visto, de resultados. Es un proyecto que siempre piensa en las familias penjamenses. Es un proyecto que va a pensar en sus hijos. El votar por los candidatos de Acción Nacional es garantía de trabajo, como lo hemos visto. Ahorita, de manera previa, recorrimos parte de la comunidad con la finalidad de ver una necesidad. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos trabajo de ustedes y trabajo de las administraciones de Acción Nacional. Lo vemos donde estamos y que si bien es cierto, es con recursos públicos, es con recursos de todos ustedes, definitivamente no debemos de negar que los gobiernos de Acción Nacional dan resultados. No es con el dinero de uno, con lo que se hace en las obras, sino con el dinero de sus impuestos, pero la forma de administrar, la forma de trabajar y la forma de dar resultados, es inevitable mirar y responder que con los gobiernos de Acción Nacional se dan la atención a todas y cada una de las necesidades de las comunidades y de las colonias. El día de hoy, y yo siempre lo comento, venimos a platicar con ustedes, venimos a verlos de frente, venimos con la mejor intención de decirles que queremos trabajar con las comunidades y con las colonias. En esta comunidad existen necesidades y lo que nosotros venimos haciendo es a formar compromisos reales con todos ustedes, siempre y cuando esos compromisos sean en beneficio de la comunidad, sean en beneficio de todos ustedes. Ahorita veíamos que existen necesidades prioritarias para la propia comunidad y eso sí les digo, que existiendo necesidades, de primera necesidad, estamos obligados a atenderlas. No vamos a venir a prometer todas las cosas para poder cambiar las comunidades, vamos a venir a comprometernos con las necesidades que más urgan para los habitantes de las comunidades y que en atención a ellas se mejore la calidad de vida. Si hablamos que son los servicios públicos, hay que atenderlos, son los servicios básicos, con la finalidad de que la gente viva mejor, que la gente trabaje y se sienta a gusto en sus comunidades y que le garantice una mejor vida a sus familias. ¿En quién debemos de pensar? En la familia, en nuestros hijos y debemos todos de trabajar y de mirar que los gobiernos de Acción Nacional son los que les dan los resultados a las comunidades y que votar por Acción Nacional es pensar en nuestra familia, es pensar en nuestros hijos y es pensar en el desarrollo y en el futuro de nuestro municipio y de nuestras comunidades. Yo en este momento les digo no podemos prometerles que vamos a hacer todo. Debemos de ser realistas y debemos de ser honestos con todos ustedes. ¿Qué sí podemos prometer? La principal necesidad de la comunidad. No venimos a decir que vamos a atender necesidades individuales, pero también la comunidad debe de entender que debemos de trabajar para que todos estemos mejor y que si hay partes de la comunidad que hace falta atender servicios que son básicos para que todos estemos mejor, se le tiene que dar la oportunidad a esa parte de la comunidad para poder seguir trabajando. En este caso platicábamos en particular de una obra que yo les quiero decir que eso es básico, pero hay algo muy importante y a eso también venimos. Aparte de invitarlos a que se sumen al proyecto de acción nacional, venimos a decirles que necesitamos el compromiso de la comunidad para que realmente se pueda trabajar bien. No todo se le debe de dejar al gobierno ni tampoco todo se le tiene que dejar a la comunidad. debemos de hacer equipo, debemos de trabajar juntos y debemos de dar resultados con la finalidad de que podamos mirar a la frente a las familias de las comunidades y de las colonias de nuestro municipio y decir que estamos trabajando y que estamos dando resultados en su momento. ¿Qué ocupamos? El compromiso de la comunidad. Ahorita lo platicábamos y ya avanzábamos un tema. Les decíamos si ustedes no cumplen con esa gestión con los requisitos no podemos hacer mucho pero si hacemos el compromiso el día de hoy de que ustedes le entren con lo que le tienen que entrar y me refiero a las ganas a la gestión a lo que se les pueda requerir nosotros estamos en la mejor disposición para poder trabajar con ustedes. Los invitamos para que este 6 de junio podamos votar por los candidatos de acción nacional para seguir trabajando y seguir avanzando en el desarrollo de nuestras comunidades y de nuestras colonias. A mí no me queda más que agradecerles mucho el hecho de que estén aquí decirles que venimos también a escucharlos si hay alguien que quiera comentar algo porque aquí tenemos que hacer una propuesta de gobierno de puertas abiertas. Tenemos que tener esa empatía con la gente tenemos que ponernos en los zapatos o los zapatos de los demás para poder entender sus necesidades. Aquí hay que hacer equipo aquí hay que trabajar por el bien de nuestras familias por el bien de nuestras comunidades por el bien de Pénjamo y por el bien del Estado de Guanajuato y de nuestra República. Necesitamos trabajar hombro a hombro necesitamos dar resultados pero para poder dar resultados necesitamos que todos ustedes se comprometan y salgan y voten este 6 de junio por los gobiernos de acción nacional que son los gobiernos de resultados gobiernos incluyentes gobiernos ciudadanos y gobiernos que miran ante las necesidades de la gente. Muchas gracias cuídense mucho y aquí estoy a sus órdenes si alguien quiere comentar algo empezar a platicar con todo gusto. Muchas gracias y que tengan buen día. Se hace extensiva la invitación señoras y señores si alguien de ustedes quiere comentar algo si alguien quiere preguntar algo alguna duda hágalo con la que nos va a dar con la después de